Esta mujer, ¿no es cierto?, hoy en día podemos decir que fue una mujer distinta a la de épocas atrás, a la de años atrás, donde estaba totalmente abocada a la crianza de sus hijos y además era ama de casa, ¿no es cierto? Hoy la mujer de hoy es, podemos decir, multifacética, es emprendedora, trabajadora, ama de casa, cría a sus hijos, ¿no es cierto?, es mujer, esposa, trabajadora, ¿sí? Y bueno, y además trabaja hasta el último momento, ¿no es cierto?, de su embarazo, cuestión que antes no se hacía. Entonces, bueno, una vez llegado el nacimiento de este bebé, se produce un corte bastante abrupto, ¿no es cierto?, porque, bueno, esta mujer tiene que dejar de trabajar y por un tiempo, que es la parte del pulperio, dedicarse, ¿no es cierto?, a este bebé. ¿Qué es lo que pasa? Luego, esta mamá necesita retomar sus actividades, ¿sí? Y además es saludable que lo haga. Muchas veces, o por ejemplo, hoy en día, por necesidades económicas, ¿sí?, recordemos que en las familias de hoy trabajan ambos, mamá y papá, entonces muchas veces por necesidades económicas, nuestra mamá tiene que retomar su trabajo y otras veces por una necesidad de empezar a salir de esa cuestión, de esos meses de pañales, mamaderas, levantarse, ¿sí? Esa necesidad que surge de la mujer de volver a encontrarse a sí misma, volver a identificarse en aquellos lugares, espacios, ¿no es cierto?, volver a recuperar esto, ¿sí? Y no estar tan absorbida en esto de la crianza, ¿sí? ¿Esto también tiene que ver con una cuestión de la autoestima? Sí, tiene que ver con que, bueno, esta mujer tenía actividades, ¿no es cierto?, personales, ¿sí?, que la gratificaban, la beneficiaban y que, bueno, ahora abocarse mucho al bebé es como que, bueno, todo lo de ella queda en último lugar, ¿sí?, porque no es solamente el bebé, es la casa, el marido, la alimentación, ¿sí?, entonces va quedando en último lugar y, bueno, va como perdiendo identidad, ¿sí?, se va desconociendo a sí misma, entonces surge esa necesidad de, bueno, salir a trabajar en el mundo exterior, volver a recuperar aquellas actividades que hacía antes, ¿no es cierto?, del parto, ya sea deportes, actividades de ocio, el trabajo, actividades sociales, ¿no es cierto?, lo que no quiere decir que sea una mala madre, ¿no?, no quiere decir que sea una mala madre, aunque surgen en ese momento sentimientos, ¿no es cierto?, contradictorios, ¿no?, porque se deja al bebé, se siente culpa por esto, ¿no?, se preocupa por quien se lo deja, ¿no es cierto?, si estará bien o no, pero a su vez está ese deseo también de salir, ¿sí?, entonces ahí aparece, bueno, como esta contradicción, pero las mamás tienen que tener en cuenta que este salir al mundo exterior es totalmente saludable para ellas, para estar bien y para el bebé, porque el bebé necesita una mamá saludable, una mamá que recupere, ¿no es cierto?, su identidad para poder sostenerlo a él también. Hablamos, ¿pasa lo mismo en una mamá primeriza que en una mamá que ya tuvo dos o tres hijos? En una mamá primeriza el tema quizás sea más dificultoso por el tema que es todo muy nuevo, que se va a encontrar con, bueno, a nivel físico cambios hormonales que antes no había tenido, van a aparecer muchos temores, muchas inseguridades, ¿sí?, que antes no había pasado, esto de si lo alimenta bien, si duerme bien, si será una buena madre o no, y bueno, en aquellas madres que ya han tenido otros hijos es como que esto ya pasó y si bien cada hijo va a ser diferente, ¿no?, es como que están más cancheras en todo ese tema y quizás lo toman con menos culpa, menos preocupación, ¿sí?, no tan sobreprotectoras. A ser madre, ¿se aprende, se nace, se va haciendo con el tiempo? En realidad no hay un libro, ¿no es cierto?, donde dice cómo ser madre, cómo ser padre, ¿sí?, yo creo que es una experiencia que se va aprendiendo, ¿sí?, naturalmente el cuerpo de la mujer está preparado para ser madre, ¿sí?, y bueno, y eso ayuda mucho, es algo natural y es algo que poco a poco la experiencia misma va siendo un aprendizaje.